...todo a Chagir, todo, pero todo, si le largas un pedo se lo cuenta Juan se largó un pedo. Ella me di cuenta en Grecia lo chupa culo que es de Chagir. Ah, le tengo que avisar, le tengo que decir, y que esto, le digo, ¿qué tiene que decir? Respetar es una cosa, pero igual cuenta, respetar es una cosa. Mirá, es el carácter de ella, ojo. Yo tengo, con ella tengo cuidado, no le tengo confianza, es una piba que sabe mucho, que es inteligente, muy inteligente, todo lo que vos quieras. Pero no le tengo confianza, a la italiana esta sí, a esa me gustaría. Fijate la pose que tiene ahora, ahora cuando arranca, ahora, 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 ahora. Yo te digo cuando mirás, yo te digo cuando. Yo te aviso, yo te aviso, yo te aviso, ahora, ahora. Lo.'sésse newspap Cássó. Yo te aviso, yo te aviso, yo te aviso, yo te aviso, yo te avisoder de ella. Yo te aviso, yo te aviso. Yo te aviso que cuisito, ch pumpkins. Yo te aviso, yo te aviso, yo te aviso. Esto lo veo bien. Today, llenos... ahí se fue afuera, el paquero bien afuera no lo vio, bien afuera se fue y el negro acá en la mesa nuestra, el de Kuwait no lo vio porque está anotando pero yo lo vi, estuvo bien afuera bien, viene un tanto así afuera tiene cara linda date vuelta a 180 grados, date vuelta el flaco que está detrás era este el que estaba en Alicante este no sé cuál era el Alicante me gustaría ver la bombachita que tiene la bombachita me gustaría ver que hijo de puta que soy antes cuando estuviste en el medio estaban los chicos, estaban peleando los chicos, la coach que está en rojo qué cara rica que tiene de esta de puta esa ya me la tengo calada hace tiempo le tengo que preguntar a Peter si está casada, dónde viene hay que averiguar ¿está la bombachita? no es horrible es un maldito ¡Muy bien! ¡Estoy holding todo el tiempo! ¡Push! 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 ¡Muy bien! ¿Cómo aprendiste español? ¿Cuándo te terminaste? Me nací en Argentina ¿Cuándo? 26 años. 21-7 Los griegos gritan todo el tiempo. No saben lo que es estar en Grecia 5 días. Así como grita esta, las minas y los tipos. Desde que empiezan hasta que terminan. Gritando todo el tiempo. Ya a veces tenía que hacer así. Impresionante. Impresionante. Cuando estaba sentado en la silla del medio ahí. ¡Ay! La reputa madre. ¡Ay! 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 Che, la Blondi hizo... hizo... hizo lo internacional. No, ¿no? La Blondie ¿Dónde? ¿Dónde? Ya, make el cancho The body ¿Dónde lo hizo? ¿Y en Turquía hubo uno? Ahí no hubo nada Ahí no hubo, si yo tuve No, en Grecia no hubo nada Fue el de Turquía que hubo Y más no hubo ¿Estás seguro que lo hizo? ¿Cómo sabés? ¿Eh? ¿Eh? ¿Feddy? ¿Feddy? Finito 20, 20 Finito ¿Tú, qué bonita? ¿Verdad? ¿ PACÓN? ¿Verdad?